Bueno para todos mis conocidos les voy a cantar esta canción y más con los compañeros que tengo acá en este momento y bueno y para todos los familiares de acá de mi amiga también ¿Qué dice así? ¿Coca no se llama usted? No, no, dale que se termina la batería Bueno, te amo demasiado nací para quererte Te amo demasiado y hoy por siempre Interna en tu brazo Te amo demasiado, te amo demasiado Y hoy por siempre Te amo demasiado Nací para quererte La vida es amarte La vida es quererte Te amo demasiado Y hoy por siempre ¿Qué tal?